Sí, sí, ahí pues, ahí quedamos con una camisita por ahí norteñas clásicas, las casigonas de todo cajón, claro que sí. Aquí estamos esperando, esperando las clientes que ya van llegando a saludir todos los cuantos amigos de Juan Pablo Norteño. Claro que sí, continuamos con más camisetas. ¡Suscríbete! Todo para que usted público disfrute de un buen jaripeo, un buen espectáculo, el jaripeo ranchero aquí en La Labor Mayor y gracias a la empresa por darnos la confianza de trabajar un día más con ustedes, querido público. Sin ustedes no fuéramos nada. A ver si traen presentación de la jaripeo ranchero. Vamos a recibir con un fuerte aplauso el médico Jorge Uriel Ocampo Domínguez. Los toros a calumbre del rancho y los volcanes de Santa Isabel, Nayarit. Fuerte, fuerte el aplauso para los toros a calumbre del rancho, los volcanes de Nuevo Campo, los de Santa Isabel, Nayarit. Los toros, los toros a calumbre, sí, señor, y estas señoras y señores. Este gran elenco, esta ganadería que hoy por hoy de las mejores de los todos. ¡Vamos! 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 ¡Ajúdenlo, se pongan, se va! Se queda en el estadio aguantando. Sigue arriba de pelea, se va. ¡Quíteselo, quíteselo, quíteselo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ay, ya voy a la pelea, señoras y señores! ¿Qué le pasa a Lupita, 2? ¿Qué le pasa a Lupita, 2? ¿Qué le pasa a la Lupe, 2? ¿Qué es lo que quiere? Baila, porque ya no baila su mamá. ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su mamá? ¡Tiro! Ahí está el muchacho con el mayoteo, dice. ¡Y cuando se le puso una puerta! ¡Fuego, fuego, fuego, señores! Ahí está el sucesor, aguantando la mano. ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se fue! ¡Lleva sucesor la clara! ¡Pero lleva aplausos, señoras y señores! ¡Pues, llenamos! ¡Pues, llenamos con más canciones! ¡Alguna con presencia, acá de la OXCAD! ¡A caballo también, con gusto de la congresión! ¡Claro que sí! ¡Pues, llenamos con más esa camisita por ahí, por aquí! ¡Pero que lo baile también! ¡Está bien! ¡Zoracito! Déjalo bien, dejarlo en casa, vamos a ver. Jairol literally buscando... japonera, buscando... fuerzas y espl�eras. Se guiéendo su destino y con resparo, de en los piringas le lleva... del enlace chill, con resparo hacia el lado. Esperen que le volte los hijos. Mirelo que los présidente lo asegura. Los chacalea. Vamos a ver en qué termine esto. ¡Cuidadito, mijo! ¡Se va, se va y se fue! Nació un amor tan bonito Se generó nuestras almas Y aunque no nos desprecemos Se generó la corredita del cielo de la canina Vamos a ver, vamos a ver Vuelta, ya lo ve, se viene el tigre Se viene el gallito a los piedras, lo lleva Un torre que sigue adelante Un gallito que los piedras lo castiga Un torre que sigue adelante, un reparo Un torre que sigue arriba Cuidado, cuidado el torre bravo, cuidado Cuidado el torre bravo, un gallito el torre bravo Venga, venga, el aplauso, venga, el aplauso para el tigrete ¿Quién encantado? ¡Venga, venga, el aplauso! ¡Ay, venga, señoras y señores! Venga cámaras, venga celulares porque le van a dar ¡Chica, reviste! ¡Fierra, señoras y señores! ¡Allí está, se va! ¡Se quedan los tiros! ¡Incanteló! ¡Incanteló, amigos! ¡Pídenselo! ¡Oh! ¡Ya vayas! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vaya, chica, se va, señora! ¡Apláudale para que no se caiga con fuente! ¡Vaya, falla! ¡Sono saca lumbres de un hielo cajo! ¡Vaya, corazón! ¡Sono saca lumbres de un hielo cajo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Vaya, falla, señoras y señores!